¡Buenas tardes, buenas tardes! ¡Así da comienzo, Grupo Previo! Fin de semana Me duele lo que hiciste, lo acepto si estoy muy triste Pero eso se pasa contra el líquido en la panza Y eso haré Por tu culpa hoy tomaré Me duele lo que hiciste, lo acepto si estoy muy triste